Sí, hemos sido invitados por CIPEC a esta cumbre de líderes municipales para participar el próximo lunes 29 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisamente en la Embajada de España, porque esto entre CIPEC y la Embajada de España hay un convenio de colaboración y bueno, este encuentro de presidentes comunales e intendentes a nivel nacional se va a realizar dentro de la Embajada de España con la presencia del embajador obviamente y bueno, y demás autoridades que van a estar acompañando y presenciando toda esta jornada de trabajo que vamos a tener el próximo lunes. Para la gente que no sabe qué es el CIPEC y bueno, justamente a qué se dedica o qué es lo que van a estar realizando la Embajada de España. Bueno, el CIPEC es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Lo que vamos a hacer precisamente dentro de esta jornada es debatir entre presidentes comunales e intendentes sobre las políticas públicas que estamos utilizando cada uno de nosotros en nuestras localidades, buscar puntos de encuentro y tratar de unificar algún criterio de acción a futuro. Vamos a tener algunas otras líneas de trabajo que van a estar presentando las demás autoridades con algunas charlas específicas de capacitación para nosotros también. Y bueno, lo que busca el CIPEC es analizar las políticas que promueven el crecimiento de las ciudades inclusivas, tratando de ver qué se está trabajando en cada una de las localidades en cuanto a residuos, en cuanto a energías sustentables, políticas públicas, políticas de información a la comunidad, también cómo transparentamos las gestiones locales a nuestros ciudadanos. Y bueno, todas estas cuestiones son las que se van a ir debatiendo en esta jornada. son exclusivamente para participar presidentes comunales o intendentes. No podemos delegar nuestra presencia en alguna otra persona de nuestra confianza que nos represente. No puede viajar ningún integrante de la comisión comunal, digamos, tiene que ir usted en persona. Claro, es personal esta jornada de trabajo. No podemos, tampoco dentro de la jornada, no puede estar ningún asesor nuestro o que digamos, bueno, vamos a llevar a alguna parte de un equipo asesor, el letrado, el contador, el arquitecto, algún ingeniero. No, es solamente para los presidentes comunales e intendentes que van a estar dialogando y trabajando toda una jornada, todo un día. Así que va a ser, la verdad que el próximo lunes va a ser un día muy cargado de actividades donde vamos a arrancar muy temprano y hasta la tardecita vamos a estar en la ciudad de Buenos Aires tratando estos temas y haciendo relaciones que puedan convenir luego a nuestra localidad. Sabemos que la comuna de San Carlos Sur ya está instalada en lo que respecta a este tema porque ya han sido invitados en diferentes eventos, hablábamos hace poco tiempo del foro latinoamericano, ahora hablamos de una cumbre de líderes municipales. Digo, qué importante que una comuna de una localidad pequeña como es San Carlos Sur pueda participar de este tipo de acontecimientos porque si bien es enriquecedor el cambio de información que puede haber entre los presidentes comunales y los intendentes, es bueno que también se puedan plantear las cosas que se hacen aquí en la comuna, teniendo en cuenta que ustedes vienen trabajando en estos temas hace mucho tiempo, incluso desde que son gestión, desde el principio del momento cero se comenzó a tratar estos temas. Claro, para nosotros estos temas son muy importantes y por más que seamos una comunidad pequeña, somos una comunidad muy inquieta que nunca ha dejado de decir, bueno, hacemos lo estándar, prestamos nuestros servicios, los mejoramos a nuestro entender en lo que podamos y listo, y ahí nos encerramos y mantenemos lo que tenemos. No, nosotros tratamos todos los días de innovar, de traer cosas nuevas, de mejorarnos en lo que estamos haciendo sin descuidar cada una del resto de las actividades. Y bueno, para nosotros es un orgullo que hayamos sido elegidos, porque verdaderamente te tienen que designar, te tienen que invitar. Nosotros, la verdad que no nos habíamos inscrito en ninguna charla para que participar y para que nos inviten, sino que hemos sido seleccionados como una de las 50 localidades del país que van a estar representando a la mayoría de los presidentes comunales e intendentes de todo el país. Gracias.